Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de las fichas Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Esa voz que me ha aconsejado creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de califias Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna No, tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay uno más Si no existieras, yo te inventaría Como el sol hoy día, tú o ninguna Esa que de pura honestidad, en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna O ninguna, confidente de mis sueños De mil pasos cada día Su mirada mi camino Y su vida ya vivía, o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay uno más Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda alguna, tú o ninguna Tú o ninguna Tú o ninguna Tú o ninguna Gracias por ver el video.